Claro que sí, porque la señorita Made estuvo en la Comisión de Comercio, ella en una de sus segundas casas, el órgano legislativo. A ver. Pero es que por la Asamblea estuvo el ingeniero Urrutia encargado del Plan Energético Nacional. Y le han dado palo parejo, obviamente. Los diputados exigiendo políticas serias, comprometidas. Y ya, de ya para allá, rápido, que empiecen a funcionar, porque esto aquí en Panamá no se aguanta. Vamos a ver qué pasó por acá. Escuchando este Plan Energético Nacional. Que suena muy bonito, pero como que no veo acciones. Bueno, sí, en esta época que estamos en la época seca. Pero nos están planteando una proyección de un plan energético al 2050. Oiga, le han dado duro al ingeniero Urrutia. Yo creo que a él ya no le dieron ganas de regresar más. Yo no siento que sino un diálogo más. Habló mucha teoría, mucha cosa bonita, pero nada concreto. Nada concreto, definitivamente. Nosotros pensamos que tenemos un buen plan y que vamos a ir caminando hacia adelante con ellos. Yo creo que no hay una diferencia de opinión muy marcada. Sabemos que el problema energético existe, pero tiene que haber una fecha de cumpleaños con lo que es el tema del búnker C. Por allá, por Capirachame, allá hay fluctuaciones. Porque yo escucho a la gente a Raíjan y Chorreras quejarse de fluctuaciones que se le dañan los aparatos y nadie hace nada. Claro que sí. Si se presenten a la reguladora, a CEP, y a CEP le va a ordenar... Eso es un problema, solucionar eso. Yo quisiera que no pasara. El concesionario tiene que hacerle frente y a CEP tiene que hacer cumplir que el concesionario le haga frente. Así que eso no debe ser un problema.